A medias de la noche me desperté Por la ansiedad de verte me desveré ¿Cómo puede uno lograr tanto amor de esta calidad? Yo quiero abrazarte, probar la dulzura Y cada beso que me das Cada vez que estoy junto a ti me vuelvo a enamorar No, no hay nada en este mundo que no haré para ti Solo por tu amor cada vez que me tienes me vuelvo a enamorar Tu mirada me desarrolla y me hace temblar Por todo eso me vuelvo a enamorar A medias de la noche me desperté Por la ansiedad de verte me desveré ¿Cómo puede uno lograr tanto amor de esta calidad? Quiero abrazarte, probar la dulzura Cada beso que me das Cada vez que estoy junto a ti me vuelvo a enamorar No, no hay nada en este mundo que no haré para ti Solo por tu amor cada vez que me tienes me vuelvo a enamorar Tu mirada me desarrolla y me hace temblar Con todo eso me vuelvo a enamorar La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...